Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola, tengo una gatita, ¿sabes por qué se agita mucho? Y me dejan este vídeo. Madre mía. A ver, antes de nada, tengo que hacer el disclaimer que siempre hago. Esto no es un consultorio veterinario, no puedo diagnosticar lo que tiene tu gata. Pero lo que sí está claro es que con ese vídeo a tu gata le pasa algo. Eso que manifiesta tu gata se llama disnea, que es dificultad para respirar. Es solamente un síntoma, un signo que nosotros vemos en nuestro gato, pero que puede ser debido a muchísimas causas diversas. Hay veces que problemas en el corazón pueden producir esto. También otras veces problemas en el pulmón, problemas de obstrucción en las vías respiratorias. Todo esto puede producir disnea en nuestro gato y que respire con esa dificultad. Desde luego, esa respiración no es nada normal y tendrías que haberla llevado al veterinario porque cuando vemos que nuestro gato tiene un problema, que respira mal, que no se puede, por ejemplo, mantener en pie, que no tolera un ejercicio moderado de moverse un poquito, eso quiere decir que algo no va bien en nuestro gato y que puede ser un problema bastante serio. Algo que puede incluso poner en riesgo la vida de nuestro compañero felino. Yo, en estos casos, si a tu gato le pasa algo similar a lo que estamos viendo en esta gata, no te recomendaría que esperases mucho tiempo. Yo te diría que fueses al veterinario lo antes posible. No busques soluciones por internet. Nada de lo que encuentres en internet te va a poder ayudar en este caso. Tiene que ser el veterinario el que, haciéndole pruebas, como por ejemplo radiografías, auscultando el corazón y demás, determine qué es lo que le ocurre a tu gata y, de esta forma, tú sepas qué tratamiento le puedes poner para ayudarla. No es algo que puedas solucionar, como te digo, buscando en vídeos en YouTube o en cualquier otro tipo de página de internet. Te agradezco que me lo hayas hecho llegar porque nos ayuda a sensibilizar a mucha gente, pero, por favor, lleva tu gata al veterinario para que le puedan dar una solución.